Bien, estamos a prueba. Cero fiestas. Carajo, qué mala onda. Oye, ¿estamos bien con lo que pasó anoche? Amigos antes que zorras. ¿No? Sí. ¿No? Sí, amigo. Tornillo antes que tuerca. Pelotas antes que muñecas. Compadres antes que dormir con las madres. Brad Pitt antes que malhotín. Mis huevos antes que tacones nuevos. Masturbación antes de la invitación. Sin hoyo, aunque sepa apoyo. Buena erección antes de One Direction. Mario y Luigi antes que Telma y Luigi. Beto y Enrique antes de que yo me lo pique. Personas hombres antes que otras personas. ¿Estuvo bien? Sí. A ver, ¿vas? Deportes antes de arroz con popote. No, no me salió. Estuvo raro. Ya me estoy perdiendo. Alcúl marino antes. Antes que aladino. Que jazmín de aladino. Sí, lo dijimos al mismo tiempo. Bueno, creo que ya debería... Pero nos vemos en la casa, ¿sí? Sí, hermano. Qué bueno que...